Buenas noches. Siendo las 21.30 horas, damos comienzo a la sesión. Según situación 875 del día 21 de septiembre de 2015. A continuación vamos a llamar a Isar al pabellón nacional al concejal Carlos Pérez de Paula. Para que conste en actas, la concejal Mariana Caporossi está ausente con aviso. Damos comienzo en el orden del día. El primer punto se pone a consideración por secretaría las actas 870 y 871. En general y en particular, los señores concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Expediente número 151, el 2015 con despacho de las comisiones de legislación y interpretación de acuerdos de asuntos rurales y obras públicas. Tema, minuta de comunicación por convenio de agencia de administración de bienes del Estado, municipio. Vamos a darle lectura. En función de haber tomado conocimiento a fojas 8 a 14 del dictamen de dirección de asuntos legales a fojas 21, remitiéndonos al convenio en el artículo décimo, donde dice expresamente transferencia de permiso que era expresamente prohibido a la municipalidad transferir o ceder total o parcialmente los derechos emergentes del presente permiso, subalquilar el inmueble o modificar el destino salvo autorización previa o por escrito del AAB, y también por las obligaciones que le generan a la municipalidad en los artículos tercero, octavo, décimo primero y décimo segundo. Artículo primero, minuta de comunicación. Artículo primero, este HCD infiere que el ente regulador AAB debería realizar el debido convenio directamente con las autoridades de bomberos voluntarios de salto a fines de ceder las responsabilidades en forma directa a los beneficiarios del proyecto. Sin otro particular, saludamos atentamente. Sí, señor Presidente, perdón, por lo tanto considero que ese expediente va a tener que bajar al Ejecutivo con la recomendación que contiene la resolución. Sí, correcto. Está, listo. En general y en particular, los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Expediente 168 del 2015, con despacho de las comisiones de legislación y interpretación, acuerdos de Hacienda, presupuesto y cuentas, tema reconocimiento de deuda por la antigüedad de la agente municipal Oscar Anchorena. Sí, señor Presidente. No tuve tiempo de hablar en el expediente anterior. Lo que se está pidiendo y lo que se ha votado es el pase a comisión para que baje por artículo 37, no la minuta de comunicación. Sí, correcto. La minuta se leyó, forma parte... Entonces, pasa a comisión y mañana que baje por 37 en forma urgente. Muchas gracias, Presidente. Bueno, no es lo que dice el proyecto que ha hecho el Consejo de Liberales. Justamente, lo que se ha votado... Entonces queda anulada la votación. Claro, el error fue esto, lo que se pide es el pase a comisión para que vuelva por 37 el Poder Ejecutivo. Eso es lo que habría que votar, no la minuta. Sí, le falta la moción de que pase a comisión. O sea, propongo que pase a comisión, señor Presidente. Bueno, hay una moción de que pase a comisión. Los concejales están por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Seguimos entonces con el expediente 168, con despacho de la Comisión de Interpretación y Acuerdos. Tema reconocimiento de deuda de antigüedad de la agente municipal Oscar Anchorena. Señor Presidente. Sí, concejal. No, teniendo en cuenta que son del expediente 168 al 172 del mismo tenor, que se traten en conjunto. Hay una moción de que traten los 5 expedientes en forma conjunta. Los concejales están por la afirmativa, levanten la mano. Aprobado por unanimidad. Ordenanza, artículo primero, autoriza hacia el Departamento Ejecutivo a registrar la deuda de pesos 9.493,86 y realizar el pago de lo devengado en concepto de horas extras, sueldo anual complementario de antigüedad de la agente municipal Anchorena Oscar Raúl, DNI 13.134.867, por haber prestado servicios revistiendo en la categoría de personal temporario durante el periodo ininterrumpido que va del 2 de enero de 1995 hasta el 1 de agosto de 1997, conforme el siguiente detalle. Ajuste antigüedad 5.895,72, ajuste SAC 4.87,29, ajuste horas 2.038,51, aportes patronales 1.072,34, lo que hace un total de 9.493,34. Artículo segundo, la erogación mencionada en el artículo primero deberá ser imputada la jurisdicción 111019900, servicios de la deuda, enpréstito 9999, deuda flotante, programa 94, amortización de la deuda flotante, inciso 7, servicios de la deuda y disminución de otros pasivos, partida principal 6, disminución de cuentas y documentos a pagar, partida parcial 1, disminución de cuentas a pagar comerciales a corto plazo, partida subparcial 0, fuente de financiamiento 110, tesoro municipal del presupuesto de gastos en vigencia. Artículo tercero, autoriza hacia el departamento ejecutivo a compensar los excesos producidos en partidas de los presupuestos de gastos de los años 1995, 1996, 1997, aplicando para ello las economías realizadas sobre los mismos presupuestos, conforme a la autorización emanada del artículo primero de la presente ordenanza. Cuarto, de forma. Paso a leer entonces, porque son los proyectos del mismo tenor, el expediente 169 corresponde al agente municipal Ramón Valentín Monzón, DNI 7.773.883, por un monto de 7.123,77 pesos. El proyecto correspondiente al expediente 170 de 2015 corresponde al agente municipal Patricia Becares, DNI 16.475.147, por un monto de 3.562,90. El proyecto correspondiente al expediente 171 corresponde al agente municipal Adriana Inés Pérez, DNI 18.537.62, por un monto de 12.467,20. Y por último, el proyecto correspondiente al expediente 172 corresponde al agente municipal Lucía Margarita Díaz, DNI 5.814.543, por un monto de 5.627,27 pesos. Está en consideración, algún consejero quiere decirle sobre la palabra, si no tomamos votación por secretaría. En general y en particular, por todos los proyectos leídos recientemente, los señores concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Asuntos entrados. Mensaje número 148 del Departamento Ejecutivo, elevando para su convalidación el decreto municipal 1130 del 2015, librado al referéndum del Honorable Consejo Deliberante. Expediente 191 del 2015, mensaje 141 del 2015 del Departamento Ejecutivo, elevando expediente por el cual la señora Nancy Mabel Selkowicz solicita autorización para escriturar ante la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires la vivienda número 2 del barrio 49 Vivienda de la Ciudad de Salto. Señor Presidente. Tiene despacho. Sí, por favor, que se lo lea. Vamos a pedir el tratamiento sobre tabla. Hay una moción de tratamiento sobre tabla, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Ordenanza, artículo primero, autoriza hacia el Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar la correspondiente escritura traslativa de dominio de la vivienda número 2, barrio 49 Viviendas Plan Solidaridad, cuya nomenclatura catastral es circunscripción segunda, sección A, chacra 12, manzana 12A, parcela 2, según plano de mensura y división 67-13-95, a favor de la señora Selkowicz Nancy Mabel, DNI 17.484.177. Artículo segundo, declara sed de interés social la escrituración mencionada en el artículo primero, la que se llevará a cabo por ante la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Artículo tercero, de forma. Por Secretaría, tomamos votación. En general y en particular, los señores concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Expediente 192, mensaje 151 de 2015, Departamento Ejecutivo, elevando expediente por el cual la señora Ana Mabel Rizzo solicita la ampliación de la red de fuentes geocales en la calle Profesor Domínguez, entre Troncoso y Lira, y Regidor González de la Ciudad de Salto. Señor Presidente, ya que tiene despacho este expediente, pido el tratamiento sobre tabla. Hay una moción de tratamiento sobre tabla, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Ordenanza, artículo primero, autorízase el uso del espacio público subterráneo para la realización de la obra de ampliación de la red clacal en el inmueble identificado catastralmente como circunscripción segunda, sección A, Manzana 43D, parcela 4, cito en calle Profesor Domínguez, entre calles Troncoso y Lira y Regidor González de la Ciudad de Salto. Artículo segundo, la obra será ejecutada por consorcio de vecinos, artículo 132, inciso C del decreto ley 6.769 barra 58 y modificatorias. Artículo tercero, las reparaciones por rotura de veredas correrán por cuenta de dicho consorcio. Artículo cuarto, la ocupación del espacio público subterráneo quedará sometida a la normativa de las ordenanzas número 159 barra 85 y 180 barra 09. Quinto de forma. Por Secretaría, tomó votación. En general y en particular los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Expediente 193 del 2015, mensaje 152 del Departamento Ejecutivo, elevando expediente por el cual el señor Ismael Pivas solicita la autorización para realizar la obra de ampliación de la red de gas natural en la calle San Pablo, entre calles Tacuarí y French, de la ciudad de Salto. Señor Presidente, teniendo hecha la ordenanza, pide el tratamiento sobre tabla. Hay una moción de tratamiento sobre tabla, levanten la mano, por favor. Aprobado por unanimidad. Ordenanza, artículo primero, autoriza hacia el señor Pivas Ismael René de NI 21.573.423 a utilizar el espacio público subterráneo en calle San Pablo, entre calles Tacuarí y French, de la ciudad de Salto, para la realización de la obra de extensión de la red de gas natural, según creo que es obrante a focas 10, del expediente número 4099.31.610.15 o número 193.2015. Artículo segundo, queda bajo la responsabilidad de Camus y Gas Pampeana el proyecto y la supervisión de la obra hasta la finalización de la misma. Artículo tercero, los trabajos de corte o empalme de cañerías correspondiente a la Dirección Municipal de Servicios Sanitarios que la empresa se viera obligada a efectuar por los trabajos de la extensión de la red de gas natural, deberán contar con el aval del prestador previa presentación del cronograma de trabajo viéndose obligada a informar con 24 horas de antelación cualquier cambio en el mismo. Artículo cuarto, serán solidariamente responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a terceros durante la ejecución de la obra, el señor Ismael René Piva y Camus y Gas Pampeana, debiendo acompañar a la Municipalidad con 24 horas de antelación al inicio de la obra, póliza de seguro de responsabilidad civil por eventuales daños a terceros, como así también certificado de cobertura actualizado de ART. Artículo quinto, la ocupación del espacio público subterráneo quedará sometida a la normativa de las ordenanzas 159 barra 85 y 180 barra 09. Artículo sexto, de forma. Tomamos votación por Secretaría. En general y en particular los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Expediente 195 del 2015, mensaje 154 del Departamento Ejecutivo, elevando expediente iniciado en virtud de la necesidad de la Municipalidad de adquirir una máquina tunelera para cruces bajo pavimento para ser afectada a la dirección de servicios sanitarios y desagües pluviales. Expediente número 196. Señor Presidente, creo que le faltó lectura, si no me equivoco, al 194. Ahora lo leemos. Expediente 194. Pido el tratamiento sobre tabla de este expediente. Hay una moción de tratamiento sobre tabla del expediente 194, aprobado por unanimidad. Ordenanza artículo primero, modificase la ordenanza 096 barra 2007 y sus modificatorias, incorporando a la etapa número 89 las calles Remedios de Escalada entre Fuerte, San Antonio y Tristán Lobos, Virgen de Pompeya entre Remedios de Escalada y Croacia, la que quedará redactada de la siguiente manera. Uno, Panamá entre Avenida Antártida Argentina y Presidente Raúl Alfonsín. Dos, Honduras entre Avenida Antártida Argentina y Presidente Raúl Alfonsín. Tres, Presidente Raúl Alfonsín entre Honduras y El Salvador. Cuatro, Francisco Flores entre Almirante Brown y Tacuarí. Cinco, Tacuarí entre Camila Rolón y Francisco Flores. Seis, Tupac Amarú entre Tacuarí y French. Siete, El Salvador entre Avenida Antártida Argentina y Presidente Raúl Alfonsín. Ocho, El Salvador entre Presidente Raúl Alfonsín y Gutiérrez Paz. Nueve, Bolivia entre Tristán Lobos y Virgen de Pompeya. Diez, Bolivia entre Virgen de Pompeya y Fuerte, San Antonio. Once, Bolivia entre Fuerte, San Antonio y Luis Traverso. Doce, Remedios de Escalada entre Fuerte, San Antonio y Tristán Lobos. Trece, Virgen de Pompeya entre Remedios de Escalada y Croacia. Artículo segundo de forma. Tomamos votación. En general y en particular los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Expediente 196, mensaje 155. Señor Presidente, perdóname que lo interrumpa. Pido, ya que estamos en el expediente 196, pido la alteración del orden del día, ya que para tratar este expediente donde vamos a pedir el tratamiento sobre tabla, tendríamos que tratar primero el expediente de 205 de 2015. Así que pido la alteración del orden del día, los consejales que estén por la afirmativa, levantan la mano, aprobado por unanimidad. Y el tratamiento sobre tabla de dicho expediente. Hay una moción de tratamiento sobre tabla del expediente 205, proyecto de ordenanza de los bloques políticos del Consejo Deliberante, modificando la ordenanza 178, los consejales que estén por la afirmativa, si van a hacer levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Ordenanza, artículo primero. Modificase el artículo tercero de la ordenanza número 178, barra 2014, que queda redactado de la siguiente manera. Artículo tercero. Los terrenos solo podrán ser destinados a la construcción de vivienda única familiar de ocupación efectiva y permanente, del o de los adquirentes en la modalidad y condiciones establecidas en el programa de crédito argentino del Bicentenario para la vivienda única familiar, procrear, modalidad compra de terreno y construcción de vivienda, exceptuándose la parcela ubicada en la circunscripción segunda, sección A, Chacra 1, Manzana 1F, parcela 10, según consta en plano de subdivisión, que será destinado a la construcción de un establecimiento comercial, quedando expresamente prohibido la construcción de otro tipo de emprendimiento. La mencionada parcela deberá destinarse a una sola explotación comercial tipo superet o supermercado. Establecese la prohibición de la subdivisión de la parcela mencionada a fines de evitar la erradicación de más establecimientos comerciales. Artículo segundo de forma. En consideración. Señor Presidente. Consejal Colli. Quiero aclarar que esto está basado primero en una ordenanza que se hizo con la ley de tierra y el banco de tierras y el proyecto Procrear, donde está también avalado esta modificatoria en la ley 89.12, barra 77, que es la ley de tierra, que rige los ordenamientos territoriales. Así que en ese momento no se estuvo en cuenta dentro de la teoría y dentro de la discusión, pero faltaba justamente esa modificatoria. Así que por eso es lo que estamos pidiendo todos los partidos políticos, que se modifique dicha ordenanza para luego votar la próxima. Muchas gracias, señor Presidente. Consejal Arimoy, pido la palabra. ¿Algún otro consejal va a hacer eso de la palabra? Por secretaría tomamos votación. En general y en particular los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Retomamos el orden del día, entonces vamos a darle tratamiento al expediente 197, no, perdón, el 196. Sobre ese expediente voy a pedir el tratamiento sobre tablas. El tratamiento sobre tablas, hay una moción, los consejores de tiempo de la afirmativa, aprobado por unanimidad. Está en consideración. Vamos a darle lectura al 196. Ordenanza, artículo primero, autoriza a ser el Departamento Ejecutivo a proceder a la venta por subasta pública o mayor oferente del inmueble identificado catastralmente como circunscripción segunda, sección A, chacra 1, manzana 1F, parcela 10, según consta en plano de subdivisión y bajo reglamentación impuesta por la ordenanza número 178 barra 2014 y sus modificatorias. Artículo segundo, autoriza a ser el Departamento Ejecutivo a afectar los fondos producidos por la venta del lote mencionado en el artículo primero de la presente ordenanza, a la ejecución de las obras de infraestructura de los lotes identificados catastralmente como circunscripción segunda, sección A, chacra 1, manzanas 1D, 1E, 1F, 1G y 1K, que forma parte del barrio Procrear. Artículo tercero, en virtud de lo establecido en el artículo primero, el Departamento Ejecutivo quedará debidamente facultado a la elaboración de los respectivos pliegos de cláusulas generales y particulares. Artículo cuarto, de forma. En consideración, en general y en particular los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Expediente 197 del 2015, mensaje número 156 del Departamento Ejecutivo, elevando expediente por el cual la Dirección de Deportes adjunta un anteproyecto de ordenanza para establecer la obligatoriedad de evaluación médica a todos los deportistas del Partido de Salto hasta los 18 años. Expediente 198 del 2015, mensaje 157 del Departamento Ejecutivo, elevando nota por la cual el señor Ariel Frey solicita autorización para el cierre del tránsito vehicular para llevar a cabo la sexta reunión de amigos de Salto Hot Rod. Expediente 199, mensaje 158 del Departamento Ejecutivo, elevando expediente mediante el cual la Dirección de Deportes adjunta ante el proyecto de ordenanza para establecer la obligatoriedad de realizar un curso de primeros auxilios y la reanimación cardiopulmonar a todos aquellos que estén a cargo de un grupo de personas. Expediente 200 del 2015, mensaje 160 del Departamento Ejecutivo, elevando nota de los señores César Belioso, propietario del establecimiento denominado La Oración, y Agustín Belioso, apoderado de la firma Agristet SRL, por la que solicitan la apertura y mantenimiento del camino real que comienza en el kilómetro 139 de la Ruta Provincial 31 y finaliza en una fracción del establecimiento La Oración. Expediente 201, mensaje 161 del Departamento Ejecutivo, elevando expediente por el cual el señor Ángel Pascual Isla solicita autorización para escriturar la vivienda número 10 del barrio 40 Viviendas, plan solidaridad de esta ciudad en forma privada. Expediente 202, mensaje 162 del Departamento Ejecutivo, elevando expediente por el cual la firma Ingeniería del suelo CEREL solicita la autorización para realizar la obra de ampliación de la red de gas natural en calle Tristán Lobos y Perú de la ciudad de Salto. Señor Presidente. Sí, consejero. Pido el tratamiento sobre tabla como es costumbre, por hacer una obra de gas que se podría construir en forma inmediata. Hay una moción de tratamiento sobre tablas, los consejero estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Ordenanza, artículo primero, autoriza hacia el señor Piva Ismael René, DNI 21.573.423, a utilizar el espacio público subterráneo en calle Tristán Lobos y Perú de la ciudad de Salto, para la realización de la obra de extensión de la red de gas natural, según Croquis, obrante a fojas 29, del expediente número 4099-31.640-15 o número 202-E-2015. Artículo segundo. Queda bajo la responsabilidad de Camus y Gas Pampeana el proyecto y la supervisión de la obra hasta la finalización de la misma. Artículo tercero. Los trabajos de corte o empalme de cañerías correspondientes a la Dirección Municipal de Servicios Sanitarios que la empresa se viera obligada a afectar por los trabajos de la extensión de la red de gas natural, deberán contar con el aval del prestador, previa presentación del cronograma de trabajo, viéndose obligada a informar con 24 horas de antelación cualquier cambio en el mismo. Artículo cuarto. Serán solidariamente responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a terceros durante la ejecución de la obra, el señor Ismael René Piva y Camus y Gas Pampeana, debiendo acompañar a la Municipalidad con 24 horas de antelación al inicio de la obra, póliza de seguro de responsabilidad civil por eventuales daños a terceros, como así también certificado de cobertura actualizado de ART. Artículo quinto. La ocupación del espacio público subterráneo quedará sometida a la normativa de las ordenanzas número 159, barra 85 y 180, barra 09. Artículo sexto de forma. Tomamos votación. En general y en particular los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Expediente 203, mensaje 163, del Departamento Ejecutivo de Levando, expediente por el cual se tramita la licitación pública número 7 del corriente año para otorgar la concesión del servicio de transporte público de pasajeros que unirá la ciudad de Salto con la localidad de Verdier. Señor Presidente. Sí, con señor. Si me permite, voy a pedirle tratamiento sobre tablas. Hay una moción de tratamiento sobre tablas. Los consejeros estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Ordenanza, artículo primero, faculta ser el Departamento Ejecutivo a aceptar la propuesta presentada por la cooperativa de trabajo 3 de julio limitada para la explotación de la línea de pasajeros Alto Verdier correspondiente a la licitación pública número 7, barra 15, de acuerdo a lo reglamentado por el artículo número 155 de la ley orgánica de las municipalidades. Artículo segundo de forma. Tomamos votación. En general y en particular los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Expediente número 204 del 2015, mensaje 164 del Departamento Ejecutivo, elevando expediente por el cual se propicia la declaración de Patrimonio Cultural de Salto, el mural denominado Huellas de mi Pueblo, ubicado en el Parque Infantil Julio Gazzaniga de la localidad de La Invencible, y el denominado Identidad emplazado en la pared medianera de la terminal de Omnibus, ambos realizados en técnica de esgrafiado por el reconocido muralista Cristian Javier de Vito, para su convalidación, decreto municipal 959 del corriente año, liberado referéndum del Consejo Deliberante. Luego continuamos con el expediente 206, mensaje 165 del Departamento Ejecutivo, elevando solicitud de prórroga de 60 días para la elevación del proyecto de presupuesto para el ejercicio 2016. Expediente 207, mensaje número 166 del Departamento Ejecutivo, elevando para su convalidación decreto municipal 1185, liberado por el Departamento Ejecutivo, referéndum del Consejo Deliberante. Y ahora sí, continuamos con la correspondencia recibida. Nota 1, nota del señor Secretario de Seguridad de la Municipalidad de Salto, adjuntando informe mensual sobre los gastos de la Secretaría de Seguridad, correspondiente a los meses de julio y agosto del corriente año. 2, nota del señor Roberto Oviedo, poniendo en conocimiento al cuerpo sobre la denuncia realizada por vecinos de los barrios El Triángulo y Balaco, ante el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, por la contaminación causada por empresas faenadoras del lugar, y solicitando el acompañamiento de la misma por parte del Consejo. Voy a pedir la lectura de esa nota, por favor. Voy a pedir la lectura de esa nota, por favor. Es una copia similar a la que recibió el Departamento Ejecutivo. Uno, el problema de la contaminación, que como usted conoce, los vecinos de los barrios Balaco y El Triángulo, abajo firmantes, convivimos desde hace muchos años a esta altura demasiados, con las funestas consecuencias de la contaminación del cauce del arroyo que atraviesa nuestros barrios, y con una insoportable contaminación atmosférica, olores pestilentes, generados por la nula o negligente gestión de los efluentes y residuos por parte de los establecimientos faenadores radicados en la zona. Los agentes patógenos presentes en los efluentes depositados en las piletas de decantación de aquellos establecimientos industriales, son los responsables directos de la creación y propagación de diferentes plagas, moscas, mosquitos, ratas, entre otras muchas, con las cuales debemos convivir a diario. Claro está que dicha circunstancia es consecuencia directa de la cercanía de los establecimientos faenadores que se hayan instalados a la vela del denominado Arroyo del Burro Muerto y nuestros barrios. Usted no puede desconocer la gravedad del problema que nos trata, pues el propio municipio ha debido realizar un pozo de abastecimiento de agua potable a una profundidad superior a la media en el barrio del Triángulo, debido a la descontrolada contaminación de las napas freáticas por parte de las empresas frigoríficas instaladas en dicho sector. Por ello, simultáneamente con la presentación de la presente nota, hemos realizado la correspondiente denuncia ante el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible a los fines que dicho organismo, como autoridad de aplicación de las normas provinciales y nacionales en materia ambiental, tome la participación que le quepa y obligue a dichas empresas a cesar con el accionario responsable respecto de la salud de las personas y el cuidado del medio ambiente. Consideraríamos con beneplácito que usted, en representación del municipio, digo municipio, está escrito municipio, pero es porque es copia de la que se le envió al Intendente Brasca, nos acompañara institucionalmente con el reclamo ante dicho organismo y así pudiésemos, al menos en el mediano plazo, encontrarle una solución razonable y sostenible que considere fundamentalmente la necesaria coexistencia de las empresas con los vecinos adyacentes en un hábitat saludable. Dos, el problema de las plagas. Ahora bien, como lo hemos adelantado, el irresponsable manejo de sus efluentes por parte de aquellas empresas, no sólo produce un daño ambiental irreparable en el corto y mediano plazo en materia ambiental, sino que además genera las condiciones propicias para la creación y propagación de organismos animales y vegetales capaces de transmitir enfermedades, causar daños a la salud y o producir perjuicios económicos, plavo urbana conforme a artículo primero de la ordenanza 134 barra 2005. Es decir, el incumplimiento de las normas ambientales en el tratamiento de los residuos por parte de los establecimientos faenadores, no sólo viola el ordenamiento jurídico en lo relativo a la prohibición de contaminar el agua y o el aire, sino que de manera particular y específica y en el ámbito de vuestra incumbencia, la conducta negligente de las empresas allí instaladas genera las condiciones propicias para la propagación de los citados organismos denominados plagas en la ordenanza 134 barra 2005, artículo primero. Por ello y dado que la citada ordenanza designa como organismo de aplicación al departamento de dermatología, hemos efectuado una consulta al responsable del área para que pusiese a disposición los libros y demás documentación suscripta por los responsables sanitarios, ejecutores y fiscalizadores de la tarea sanitaria descripta y regulada en la ordenanza municipal. Ello a fin de corroborar el cumplimiento de lo establecido y regulado por aquella norma. En respuesta, el jefe del departamento nos informó que la repartición a su cargo no tiene competencia sobre este tipo de emprendimientos industriales y muy amablemente nos adelantó que, les informo que la ley que regula en provincia referente a medio ambiente es la ley 11.723, además, el que controla efluentes en frigoríficos es el OPDES, Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable, y SENASA es el que controla el cumplimiento y regula en plagas en frigoríficos, las plagas en frigoríficos. El municipio no tiene injerencia en dichas industrias, ya que poseen habilitaciones emitidas por dicho organismo, que además poseen un veterinario responsable que depende de SENASA para estos controles. Mientras que la ordenanza 134 barra 5 no nos habilita para controlar y regular sobre estos organismos. Nótese que, según se desprende de la literalidad de la norma bajo análisis, surge palmario que aquello no hace discriminación alguna respecto del tipo de establecimiento industrial que debe cumplir con sus lineamientos. Por otra parte, si bien puede que sea competencia del OPDES, lo atinente al control de la contaminación proveniente de estos tipos de emprendimientos, ello no quita que en lo referente a plagas urbanas la competencia la tenga el Departamento de Bromatología de Salto, de acuerdo a lo establecido en la citada ordenanza. Por ello, la petición en curso. Tres, la petición de información. Considerando lo expuesto, y dado que tenemos más que indicios fehacientes y suficientes para creer que dicha normativa no se está cumpliendo, es que vinimos a solicitarle a usted, ponga a disposición de los suscriptos los correspondientes certificados y demás documentación que estatulle y especifica la citada ordenanza, y que dé en cuenta del cumplimiento de lo allí establecido respecto de los emprendimientos industriales afincados a la vela del arroyo. Particularmente, solicitamos concretamente, se ponga a disposición de los suscriptos, la documentación que dé cuenta del cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 23 y 25 de la ordenanza 134 barra 2005, como asimismo el grado de cumplimiento de lo establecido en el artículo 29. Ello así, toda vez que de la lectura de la citada ordenanza, artículo 5º, se pueda vislumbrar que es obligación de las empresas la conservación de sus establecimientos y zonas de influencia libres de plagas. Artículo 5º. Es obligación de los establecimientos industriales y o comerciales radicados en el ámbito del municipio, la conservación de los mismos sin presencia de plagas. La misma será certificada por las empresas de control de plagas habilitadas por el municipio, la empresa prestataria del servicio determinará las acciones a tomar para lograr el control de las plagas eventualmente presente. Mientras que, como contrapartida, es obligación de una dependencia a vuestro cargo el debido control del cumplimiento de lo dispuesto por aquella ordenanza. Artículo 2º. El Departamento de Bromatología será el organismo de aplicación de la presente ordenanza. Cuarto, la petición de solución del problema. No cabe en duda que los organismos presentes en las piletas de decantación existentes en los establecimientos industriales afincados a la vera del arroyo generan por su cantidad y tipicidad verdaderos riesgos a la salud humana, son potencialmente transmisores de enfermedades y producen ciertos y cuantificables daños económicos a los vecinos de los barrios. Por ello, y dado que estamos a meses del inicio de la época estival, momento en que las altas temperaturas implican una mayor generación de agentes patógenos, sumado a la descomposición abrupta, motivo de las elevadas temperaturas que alcanzan los efluentes no tratados adecuadamente en las sobreexplotadas piletas de decantación que poseen aquellas empresas, es que le pedimos al señor Intendente tome las decisiones del caso y ponga en práctica lo establecido en la ordenanza 134 barra 2005, a fin que se obligue a las empresas del sector a cumplir con lo establecido en la citada norma, para que no se generen las condiciones propicias para creación y propagación de agentes patógenos, o al menos, si a ellos les resulta imposible en el corto plazo, procedan a erradicar las plagas que sus actividades particulares generan, tanto en sus establecimientos como en las áreas de influencia directa, a fin de materializar de una vez por todas una medida concreta por parte del municipio para mejorar la calidad de vida ambiental de los vecinos de este tipo de emprendimientos industriales sumamente contaminantes. Sin otro particular, saludamos atentamente, las comisiones del barrio firman los representantes de las comisiones del barrio Balacua y comisión de fomento del barrio El Triángulo. Muy bien. Podemos comentar que acabamos de tener una reunión con los vecinos en forma privada dentro de la sala de comisiones, así que esta nota obviamente se le va a dar curso al departamento ejecutivo y va a seguir siendo tratada en comisión, de eso ya nos hemos comprometido. Continuamos con la nota 3. Y por último, nota de vecinos ribereños de Ríos Alto solicitando una reunión con el cuerpo para tratar el tema de las inundaciones. Vamos a comentar también que tenemos el compromiso ya telefónico con la persona que escribió la carta de tener una reunión con ellos el día lunes a las 20.30 horas en el recinto de comisión del Consejo Deliberante. ¿Alguna otra cuestión fuera del orden del día? Siendo las 22 horas, damos por finalizada la sesión. Gracias. Este programa, ya propiciais. Hice un cranio. ¿Cuál es el corazón? Gracias.